De nuevo, con amor, Víctor Lesteros El que dice lo que quiere le toca Escuchar lo que no quiere son cosas De las leyes de la vida Y el que persigue placeres se choca Después de haber deshojado las rosas Con un camino de espinas Duele un triunfo convertido en derrota Lo digo con la experiencia vivida Duele un triunfo convertido en derrota Lo digo con la experiencia vivida Porque hasta ayer me puse a analizar mi vida Y comprobé que en mi lo guafan por vivirla Siempre a mi paso la desolación Porque uno joven casi siempre se imagina Que puede hacer y deshacer pero se olvida Que las mujeres también tienen corazón Y así tomándolas por diversión Las abandonan con el alma herida Y así tomándolas por diversión Las abandonan con el alma herida Y el que cultiva engaño recoge traición Quien juega con amor a su amor Olvida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Y yo de tanto jugar al amor sin un amor Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Como un colibrí libando las flores Y yo conquistando corazones Diz que por gozar la vida De mis años derroché los mejores A las cosas vine a dar sus valores Cuando las tenía perdidas Verdad que Dios tarda pero no olvidar Porque aunque canto en la vida Porque aunque canto siento ensangrar mi alma herida Soy como un barco que navega en la deriva Solo y perdido en un mundo de confusión Porque de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Sin un amor he quedado en la vida Y el que cultiva engaño recoge traición Quien juega con amor a su amor olvida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Sin un amor he quedado en la vida Sin un amor he quedado en la vida Después de tanto jugar al amor